¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos en Sticks Master of Shadows Un episodio más Continuamos donde lo dejamos el anterior episodio Y tenemos que rescatar a nuestro amigo Que a saber quién es Ah, por cierto Ah, la reliquia, la reliquia A ver, ¿dónde era? A ver, a ver, a ver, a ver Era aquí, ¿no? Era en... Zona de... Vale, alta de seguridad Uh, no veo nada parecido a lo que se supone Es un camino muy lineal este, ¿eh? Este es lineal A ver Dos... Bueno, sí, dos soldados de estos Con un montón de espadas para hacer el trono de hierro Y cuando están mirando hacia allá A lo mejor es que están ellos... No sé, mirando a una... A su derecha hay una caja... No sé Tengo que buscar a los soldados esos Que luego lo intentes... ¡Eh! ¡Ahí hay alguien ahí! ¡Hola! Creo que veo algo que va a mover No, que va Tú que va a ver Tú que va a ver Espérate Estaba sin vida Estaba sin vida Uh, una daga ahí Vale, perfecto Y no, como después No, no puede ¡Espérate! ¿O cómo va...? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Samoné? ¿What the fuck? ¿Hay gente corriendo por aquí? ¿No me ves? ¡No me ves! Vale, una daga. Muy rica. A ver, ¿qué hay por aquí? En principio deberíamos investigarlo todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡F***! Tengo mis armas tan fuertes esta mañana que me corto conmigo conmigo. Y así, te pareces como un perro, justo en tiempo de inspección. ¡Bien hecho! Estos son los típicos tíos que en principio podrías dejar de vivir, pero que a mí me dan todo el miedo. Pero además no puedo pasar... Hay un guardia por aquí. Si, se doy una armadura. Bueno, hay un soldado. Y está el tonto este. No. No, 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 no. ¿Qué dices? Por favor, eh. Por favor. Se va a liar... Uy, que se va a liar muy parda. Ah, no, ahora se giran para atrás, ¿no? No, 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 no. Bueno, no le ha dado tiempo a llamar, a alertar a los otros, ¿sabes? O sea, solo le ha dado tiempo a... A luchar, pero no a alertar a los otros. O sea que está bien. A ver, para arriba, para arriba, para arriba. Yo quiero bajar ahí abajo, ahí abajo hay cosas. Y aquí arriba... También habrá cosas, pero... Bueno, pues aquí es donde he empezado, ¿no? Uh, jope, perdón. Perdón, tío. Es que no les he visto. Bueno, no era nada después de todo. ¿Qué no? No, no era nada después de todo. Uy, quería matarlo. No, pero habría sido una mala idea. Que aquí hay mucho peligro. A lo mejor si intentamos... ¡Oh! ¡Han dicho lo mismo! No hay ni idea de que podamos dejar un bartero como a esa hermana. ¡Vale, chaval! ¡No! ¡Me dio! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ha sido muy fácil! ¡Hombre! Voy siempre al límite de todo. De ámbar, de... Ah, vale. Podía envenenar esto. Está bien saberlo. A ver... Nada por aquí. ¡Una celda! ¡Hola! Están muertos. Murieron con honor. Aquí fue donde... Sí, aquí fue donde en el episodio pasado me caí. Que maté a uno solo y estaba el resto de gente aquí. Si venimos por aquí está esta gente. Vale. Muerta. Vale. Vamos a continuar. Vamos a ir por arriba, por donde hemos ido antes. ¡Eh, eh, eh! ¿Este guardia? Bueno, no, porque no están uno al lado del otro. No creo que sea esto. ¡Jope! ¡Saltad lo que quiere, eh! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Saltad lo que quiere! Bueno, no será esto. Porque esto no tiene lo del... Lo de que parece el trono de hierro. Creo. No. Ah, vale. Podemos ir por ahí arriba. Esa es la gracia, ¿no? Yo creo que no es esto. Pero bueno. Vamos a suponer que no. Sticks, Sticks, por favor, eh. ¡Salta! ¡Colega! ¡Saltad lo que te da la gana, eh! Salta lo que quiere, eh. No, a veces no... No le da. Y el salto es igual. ¿Todo esto pa' qué? Recuérdamelo. Ah, pa' subir ahí, ¿no? ¿Puede ser? No, porque ahí arriba... Ah, sí, sí que se puede. Perfecto. Podemos ir hasta corriendo, porque aquí no nos van a oír. ¡Oh! Me wonder if it isn't some kind of L-trip, yeah? Anyway, the first thing I come across, the shining a bit too yellow, I'll get it right between the eyes. Verás qué risa. ¡Shit! ¡Está siendo killed! ¡You're all ready, Saints! ¡Jope! ¡He fallado, tío! Si no hubiera fallado ese... ¡Ah, ese golpe! ¿Vale? ¡Hop! ¡Vale! ¡Y vale! ¡Aquí! ¡Jope! ¡Me he costalazo atrasado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Auch! No hay manera de estar cerca de ese monstruo. Puedo besarme a mi mierda de adiós. 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 Pero allí no hay. No hay palancas. Aquí, ¿no? No, aquí no hay palanca. Vale, tiene que haber una por aquí. O si no, hay que pasar por el orco. Maravilloso. A ver cómo lo hacemos. Vale, o sea, si solo mi clon puede... Es que no sé. Entonces. No, por ahí. O sea, el dormido. O sea, hay que pasar por aquí. ¿Este hombre me va a matar más veces? Me ha caído dos arañas de esas, tío. No funciona, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? ¿Entonces? Jope, te dan... Te cogen sí o sí, ¿eh? Estos tíos te cogen sí o sí. ¿Entonces? ¿Cómo lo...? Ay, pues no sé. Estaba en el medio, ¿eh? Estaba bien lejos de donde el tío cogió la mano. O sea, que no estaba totalmente delante de él. Me he dejado un margen para que no... Pero no sé. Vale, o sea, a este tío hay que pasarle en sigilo. Mientras duerme. O sea, ahora. Vale, a este no le podemos arrojar un cuchillo. Y si pasamos delante de los orcos, nos van a matar. Los cucabismos dan un poco de igual. Esta gente está aquí hecha polvo. ¡Uh! ¡Jope! No puedes, ¿eh? O pasas corriendo, no sé cómo se hace esto. No se me ocurre. Es que están los dos orcos ahí. Es que no había puerta en la otra. Había una puerta aquí, pero no había puerta en el otro lado. A lo mejor si le pego un clon... Y que el clon se... Se suicide, no sé. O me hago invisible. Creo que me ha intentado hacer... Creo que me quedará ambar suficiente para hacerme invisible una vez. Me hago invisible y vamos para allá. Deja de rascarte. Pero aquí no te puedes subir a nada, ni nada. Me quedará para hacerme invisible. A ver. Es que la invisibilidad no va a valer contra estos. ¡Jope! No sé cómo hacerlo, ¿eh? Además que lo he visto. Al otro lado hay un... Hay un... Hay un... Al otro lado hay un... Un colega. Hay un... Un guardia de estos con armadura, ¿eh? O sea, que no puedes ir corriendo ahí a lo que salga. No, no, no. Algo hay que hacer aquí. Es que hay tanto bicho. O sea, el orco este... Este... No es mucho problema. Porque una vez que lo pasas ya, pues no te va a atacar más. Pero el cucavismo es que te fastidia. Ahí vamos a intentar. Es que aunque seas invisible... Vale, estos no te cogen. Pero el cucavismo sigue despierto. ¡Uh! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vámonos, 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 vámonos. ¡Jope! ¡Joder! ¡Joder! ¡No puedo tomarla más! No hay una sola mujer por meses. ¿Cómo lo hacen los demás? ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Mi querida perfeita! ¡Tiene que ser una buena hostia! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Hay alguien! ¡Maldita! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Madre mía Jope Con los orcos ¿Tenía una manía? Al menos los orcos no se mueven Parece que son entidades que están siempre quietas ¿Crees en los goblinos, Jope? ¿No existen? ¿Goblins? ¿Qué es eso? Instalme, por favor Yo era un goblin, vaya Yo soy un goblin Un goblin es un Duende o un trasgo En Final Fantasy Los tres, los primeros que mata son goblins ¿Qué es eso? ¿Duende o trasgo? ¿Really? 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 ¿En serio, colega? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Había uno en la otra ventana mirando? Sí, tío Vale, esto No ven nada Que no, no veis nada Aunque parezca que sí No veis nada, ¿ves? Nada que reportar A ver Creo que por abajo no es Así que vamos a ir por aquí Vámonos Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Con cuidado, con cuidado Con cuidado Vale, el problema va a ser toda esta gente, ¿verdad? Vale, este problema va a ser que va a haber mucha gente aquí Que no pare la fiesta Casi me tocan Madre mía, estoy lleno de ballesteros Ay, no podía No me ha dejado empujarle Creía que le empujaría Jope, vale, 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 tío Vale, que sí, que sí Me ha quedado claro Creía, no sé Y este señor, el problema es que hay otro mirándole Ahí, aquel de allí Y aquí hay alguien que parece ser que se ha dado cuenta de que estoy aquí No sé cómo En teoría debería ser capaz de hacer un asesinato desde el cielo Pero es que no lo sé Vale, así mejor Era lo que quería, era lo que... Uy, nada No Es que me va a oír Vale, no Quiero arrojarlo A ver qué pasa ¡Ah! Cuánta gente Esto está lleno De gente, colega Lo que sí vamos a hacer es... ¡Oh! Un hueco Ya no sé dónde estamos, eh No sé, yo ya... Yo me perdí hace mucho No tengo ni idea De dónde estoy ya Ni idea ¡Madre mía! Vale, algo me dice que esto era para bajar aquí No para subir ¿Quién es el que me está viendo de todo el rato? Al principio debería ser capaz de... Es que no quiero gastar el cuchillito, ¿sabes? Pero bueno No No Yo quería... Ah, eso Vale, vale Creo que no hará falta gastarlo Bueno Podemos... Matar a este Cuando suba Porque subirá Y el otro está dormido O sea que no creo que sea un problema ¡Ahí va! Pero espérate Porque... Lo mismo no me deja Vale 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 A uno de vida ¿Nada? No Ay, creo que nos estamos alejando del prisionero Cada vez estamos más lejos Buah Esto ya... El laberinto ya no sé ni dónde estoy ¿Sabes? Ya no... No tengo ni idea Ya me he perdido Esto es muy grande Creo que voy a volver un poco para atrás Por aquí o algo así Es que no sé... Te juro... No sé bien dónde estoy Ya no tengo ni idea Vale Identifico a este tío Por allí Pero... Por aquí abajo A lo mejor ¿No existen goblins? ¿Qué es eso? Sabes En historias Las criaturas que ves Desde el corner de tu ojo Pero que no están más allá Cuando te volvías Oh, sí Hey A veces pasa conmigo Ver cosas que no existen ¿Qué pasa? Me la has jugado un montón Tío Vale, tengo que envenenar eso, ¿no? Esa es la gracia Esa es la gracia Como es la armadura de este ¿Eh? Hay roja y negra Queda muy guapa Perfecto Este bebe El otro no va a beber A lo mejor el otro no bebe, ¿eh? O sí Sí, sí que bebe Bien, 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 bien Beben los dos Muy bien Ahora guardamos ¿Por qué dices? ¿Por qué buscas? ¿Te vas a morir? Perfecto Y estos, los cucavismos estos Les da igual Cucavismo, ¿eh? Así se llamaba Se lo estuve llamando carbúnculo Todo el rato Y no sé lo que era eso Vale, hay que ir por esta puerta Vale, tenemos estos dos bichos Ah, bien No Perfecto Sí Vale, es un avance Ahora sí que vamos a guardar Madre mía No sé dónde estoy No sé qué es este lugar Aquí me cae Me muero, ¿verdad? Si me bajo ahí Vale, vaya Que no es un Que esa pasarela de madera No es para Para ponerse ¡Ay! ¡Qué difícil! Esto está ahí No es difícil Es muy largo Y cada parte es muy complicada Me ha matado como mínimo una vez En cada uno de los lados Difícil Y largo Y no La reliquia no Paso de buscarla Una tontería O sea, no voy a encontrarla Aquí no hay nada Para ponerse, ¿eh? No sé para qué abro la puerta Aquí no hay nada Para... Ahí no llegas Entonces, ¿qué guardaban estos? ¿Esta zona? ¿Esta puerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Yo creo que vamos a intentar pasar Ostras, ¿y si se lo cuelo en la yugular? ¿Hay ahí para colárselo en la yugular? No, no creo que puedas matar un orco de estos Están ciegos Que es lo bueno Ah, vale Aquí es donde tiré el cadáver del tonto este Vale Aquí el problema es que va a haber guardias a lo mejor Y si no, guardias Muchas arañas Bueno, vamos a intentarlo No perdemos nada Se supone que hay una puerta Una puerta allí al otro lado Pasando esta gente Tiene que haber una puerta Por ahí arriba o algo Pues si no Una moneda Madre mía, ¿dónde te la ponen? ¿Por aquí? ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¡Ay! 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 ¡Qué susto me he llevado! Con un poco de ingenio y mucha sangre fría La debilidad de colonización puede sacarte de la mayoría de tus situaciones ¿Vale? ¿Seguro? ¿De todas? Es que no sé hasta qué punto se va a entretener a alguien matando a un clon Y va a pasar del verdadero de... De Stix, ¿sabes? O sea que no sé... A ver, nuestro problema es que nos ha oído el aquel O sea, al saltar, al pegar el salto nos ha visto y nos ha cogido Si pudiéramos pegar otro salto y no caer ahí directamente O sea, aquí abajo, sí O que subir arriba Creo que se puede, ¿eh? Porque hasta aquí no me ha pillado No, que va Aquel, vale Pues nada Es que te mataría, ¿eh? O sea, sin problema Hasta luego Es que hay tanta gente La interrogación no es rara No, mi idea es que se ve en el interior con el prisionero ¿Quién es él? O, más, ¿qué es esto? No he visto nada así Vale, Kate No he idea O sea, no hay más Cuando se ha terminado con ello Vale, lo ha visto, ¿no? ¿Son inquisidores? Son inquisidores Madre mía, colega Esto está lleno Esto... Se nos va de las manos, ¿eh? Esto es muy grande, chaval No, 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 no Se ha sido matado El prisionero está para allá No es que esté para acá, es que está para allá ¡Oh, mierda! Es imposible encontrarlo ¿Cuántos cuerpos están encontrando? ¡No, no, no! ¡Maravilloso! ¡Mmm! ¡Maravilloso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dámelo! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Madre mía, qué espadón llevas! ¡Qué espadón te gastas, colega! Vale, ven por aquí, por favor Ven, 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 por favor, por favor Ven por aquí, ven por aquí ¡No, no, no, no! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Por aquí, por aquí, me da igual, pero ven Antes de que venga el ballestero, por favor, por favor Esto... He ido al principio, ¿verdad? Perfecto, perfecto Vale, vale ¡Oh, yo, yo, yo! Cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 vale Otro fuera Este es el principio, ¿verdad? ¿Puede ser? Que lo que haya hecho es ahora mismo Es despejar la parte frontal Sí, ¿verdad? Esta es la parte frontal Sí, pues estamos a 100 metros ¡Maravilloso! Hemos dado toda la puta vuelta Hemos matado a mucha gente Pero hemos dado la vuelta Al fin y al cabo O sea, que ahora podemos ir por el camino fácil, ¿no? Vale, vamos a guardar Ahora, ahora, ahora Ahora mismo, ahora Enseguida, enseguida guardamos Ahora Digo, en cuanto Puede ser que se está oyendo Mucho viento Vale, ya está Ah, es que sí puede hacer lo de la cornisa Pero si subo ahí me van a ver Vale, vale, jope Ah, no ¡Soy un genio! Solo espera hasta que te encuentre Ese pedazo de ropa ¡Ah! ¡Eso es suficiente, Visteria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy un genio! Soy demasiado bueno para este juego Yo sigo diciendo que todo lo que he estado haciendo hasta ahora Toda esta vuelta que he dado Ha sido una completa estupidez Inútil Porque, de hecho Por aquí es donde Digo yo que había dos cucabismos y tal Uy, vale, vale, vale Este tío es el que me ha visto No lo había visto a él Buah, hay mucha gente aquí siempre Siempre ¿Cómo? Una daga He visto una daga El día es un cuchillo arrojadizo Yo lo llamo daga Es que este sí hay tonto ahí mirando Lo va a ver Oh, no me ha visto Ha pasado y no me ha visto Ah, que tonto Ha pasado y no me ha visto Ha pasado a mi lado, eh No me ha visto Madre mía, la música y violines Espera, mírame, mírame, mírame Ahí, ahí, ahí Ven, 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 ven Quiero que vengas, quiero que vengas La cosa es que no vas a subir Bueno, así te podemos hacer un tricky Perfecto El prisionero Está ahí Muy cerca No hemos conseguido ni por asomo la... Ahí va, ahí me ha visto, me ha visto, me ha visto Corre, 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 corre ¡Oh, maravilloso! ¡Ha sido brutal! Espera, espera, espera Vale, 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 vale Que no vean el cuerpo ¡Ay, que son! ¡Ay, que son de estos! Vale, no van a ver el cuerpo Porque lo he quemado Bueno, ha visto aquel ¡Ah! ¡Falso! ¡Falso! Espera, no, ahí Vámonos ¡La comida! Seguro que hay que envenenarla Para el otro Bueno, el otro a lo mejor no viene ¡Voy a guardar! ¡Voy a guardar! Porque he estado haciendo muchas cosas Y hemos avanzado un montón Y muy bien Va a venir Sé que ese tío va a venir Entonces ¿Les esperamos? Porque va a comer Si te ponen comida es porque va a comer Parece que la gente con armadura Pues siempre lo está comiendo Lo está bebiendo Es... ¡Uy! No te he visto, colega Vale, es de esos ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Uy, no! Pasa, 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 pasa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué tensión, madre mía! ¡Come, por favor! Por favor, por favor, agarra una manzana, eh Por favor, por favor, cogete una manzanita, eh ¡No! ¿Qué haces, loco? ¡Oye, ay, 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 ay! ¿Por qué no te comes una manzana? ¡No estás sana! Me va, me ha visto ¿Por qué no te come? Por favor, por favor, comete una manzana, colega Ay, ay, ay Ay, 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 ay Como está con el arma desenfundada, no se la come Está nervioso Está nervioso, no se la quiere comer Está nervioso, tío, no se la va a comer Está nervioso Está demasiado nervioso para comer Corre ¡Los orcos! Ay, su padre Corre, 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 corre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Debe ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Espera! ¿Son estos los? ¿Son estos los? Mi cabeza Esa voz Sí, te escucho Sí, no estoy tan lejos Estoy llegando Espera, eso que había en la puerta Eran los... Espera ¡Madre mía! Este final ha sido corriendo Esto de la... O sea Esto de la puerta ¿Aquí? Puede ser No Porque... No La puerta El puente elevadizo No, porque estos están... ¡Eh! Una caja de esas Tiene que ser una jaula de las de arriba Tiene que ser eso Seguro, seguro, seguro Tiene que ser eso en la reliquia Ahora puede ir corriendo ya Ya no va a venir nadie Bueno Da igual No íbamos... No cogemos la reliquia Ya está Jope Cabezas de todo aquí Jope Si la puerta la puedes abrir con una... Esta da un poco de igual Toda la seguridad hasta ahora Tienes que agradecer a mi, torturer No uno va a hablar dentro de tu cabeza Nunca de nuevo ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Muy bien en el tiempo! Rakesh ¿Quién eres, maldito? Ha, ha, ha ¿Por qué? ¿Quién esperabas? ¿Quién esperabas? ¿Tienes pensabas que... ¿Quién esperabas? ¿Quién esperabas? ¡Mi plan! Quiero... ¡Mi plan! ¡Mi plan! ¡Yo quería! ¿Quién esperabas? ¡Yo solo habías mis ordenes! ¡Mi ordenes! ¡Vas ni en sabes que te deberías ir a ser libre, ¿verdad? ¡Una un agent, ¿eh? ¡¿Tienes nunca conocen todos esos detalles! ¿Quién... ¡No te... ¡Aזה! ¡A将á no me a perdonar a la vista deste culo! ¡Vaigamente resemble a mí! ¡Cólo mirando en mi reflección en un pool! ¡Oye, no es imposible! ¡No! ¡No! en la machHostia yo soy Sticks un el real y sin nada mas un top de monaje gracias por abrirme la puerta me has manipulado desde el principio y que me dejen como un pollo de carne te aseto pero eso dejo ahora contra puedes amor ahora esto es el momento de duerme TE GRILLOLúsica ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale, Scream! ¡Me hace una pequeña diversión! Y ahora tengo que seguirme con Eren... Si se ha destruido la pared... ...hay que haber otra manera de llegar al corazón del árbol... ¡Ah! ¡Sticks! ¡Hasta ahora hemos...! ¡Wooow! ¿Hasta ahora hemos sido... ...un clon? Un... un... osea... Logro desbloqueado de entrega... ¡Hasta ahora hemos sido un clon del verdadero! ¿Y ahora quién soy? ¡Ah! ¡Sigo siendo el clon! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Osea... ¡Vale, vale! ¡Sigo siendo el clon! ¿Y será que me han atrapado o algo? ¡Bueno! ¡Pues lo vamos a dejar por aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me han quitado la... ...la capucha y tal! Bueno... Pues lo dejamos aquí... ¡Madre mía! ¡Era un clon! Así que nada... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!